La Primorosa La Primorosa Ligeronas pa' sacar Y esas dos lindas paisanas Orgullosas por bailar Primorosa, Primorosa De este gauchito oriental Inca la rodilla en tierra No te vas a refalar Allá por el callejón En un vallito encerado Viene un gaucho a trotecito De chiripa colorado Primorosa, Primorosa Su cinta color punzó Inca la rodilla en tierra Viva la revolución Que viva la Primorosa En esta noble reunión Y una paisana en el rancho Me le alcanza un simar Primorosa, Primorosa De este gauchito oriental Inca la rodilla en tierra No te vas a refalar Que viva la Primorosa Que viva la Primorosa Y formen el moliné Mientras miro pa'l palen Que si se encuentra Tratao mi flete Que vivan los guitarreros En esta noble reunión Vivan los dueños de casa Y la noble tradición Primorosa, Primorosa De este gauchito oriental Inca la rodilla en tierra No te vas a refalar